Bye bye motherfuckers Y aquí es donde va a ocurrir todo lo que se trata de las cosas finales Esto era lo ultimo que me faltaba por ver Ya mas sonrientes WTF Oscuridad Jaja la nueva asma Vale Toma Último golpe Si Madre mía Al menos da bastante experiencia Que como vamos por cierto Ah cerca de 37 Ya esta bien Macarona es la siguiente No entiendo porque ellos a fire y frost Tardan mas Voy a subir de nivel pero oye Ya no ha hecho el juego Vamos a ver entonces Aquí hay varios caminos como me he imaginado Hay cosas Como no Vale Vale entonces a ver Cojo esto Que quiero ver que es Será para el equipamiento Gafes Osea porque Accesorio No Aquí esta Son Cuatro Joderle No hace comentarios Fuera Hmmmm Parece que A lo mejor será el único camino O no se Osea que había algo mas por uno de los caminos de por aquí ¿Ajá? ¿Ajá? ¿Qué diablos es eso? No ¿Qué? No 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 sé No sé No sé Espera ¿Será para alguna de estas tal vez? A ver A ponérselas a estas señoritas Que necesitan también armadura y demás No sé No sé por qué las hacen Tan separadas de ellas Este es el único camino que seguir ¿Verdad? Al final de todo Yep Vale Terminada la limpieza por aquí ¡Aleluya! Ahora vamos a seguir No me digas que Psssss Que lo sabía No me pueden dejar tranquila con los enemigos Ya casi Tantos Los personajes de nivel 37 En Wadano Hara Ya no hacía falta más Con ese nivel ya era varás en todo No sé No sé claro No habrá nada más digo yo Porque esto será de vuelta por ese camino del principio Solo es que te digo Voy a pasar de ellos en esta parte al menos En esta parte Porque bueno Tengo un poquito de prisa Que estoy haciendo ahora el mediodía Y quiero comer y demás Bien al menos será la última parte Ok Debemos de estar cerca entonces Debemos de estar muy cerca entonces de nuestro objetivo ya Hasta el castillo Finalmente Yuuu Oh no Noel Por favor Oh God damn ¡Que Yuuu Que Aquí viene Puffmaq 6 No se debe de no ser nada malo Volviendo a Poemi de ese modo No te pongas tan chulito ¿Eh? Por favor, para con todo esto. ¿Qué te hemos hecho a ti? Sí, Puff. Basura. Bueno, para nada. Cabeza boba. Puffstein, Puffstein, wad. No estáis siendo un poco crueles. ¿Qué? Tú eres el tipo cruel. Haciendo tal miseria a nuestro mundo. ¿Vosotros dos planeáis algo? Eh, dios ya. Bueno, decir lo que queráis. Solo estamos siguiendo órdenes del demonio aquí. Ignora sus órdenes si no te gustan. ¿Podéis cortar el sinsentido? Eh, de ningún modo. Eso es un hombre para ti. Sin coraje alguno para dar la espalda a lo bárbaro. Dime sobre ello. Miseria, esto es una miseria. Lo cual no es nada dulce. Nada dulce para nada. Cualidad de género para todos, ¿sí? Ah, cállate. Tendría esperanzas de que no soy igual a ti. Solo un... En el... Soy el chico nada, pero... Un perro. Sí, buena idea. Bip será por los insultos. Aplastémoslo con su... Vosotras dos estáis siendo muy vulgares hoy. Veaos ya con las cosas perversas. Pensé que erais chicas. ¡Silencio! ¡Aaah! Esa falla realmente, realmente es dura con los hombres. Puedo que yo un poquito también. Los malos chicas. ¡Hey! No me he rendido con vosotras, ¿sabéis? Que os guste o no. Estúpido. Tengo mis ojos puestos en... En nadie más que en Froze. Un punky como tú... Tienes que estar bromeando. ¡Claro que se me ha venido! ¡Negación! Vosotras dos... Estúpida idiota... Cés y Jimmy... Ejem... ¿Crees que este es el momento para bromear? ¿Bromear? ¡Estamos siendo 100% serias! ¡Idiota! Bueno, estoy hambrienta. Quiero comer unos cuantos escarabajos. Escarabajos son perfectos como... Como snacks para mi... Barriga hambrienta. Delicias de Dios. Rawberry. Sticky, sticky bugs. Ahora empieza la pelea, de verdad. Está bien. Tengo que parar con las bromas ahora. Lo siento, pero tengo trabajo que hacer. Lo siento. ¡Los olemos! ¡Whaat! ¡Los olemos! ¡Espera! Se ha ido. ¡Good! ¿Qué demonios es eso? What the fuck? What the fuck is that? En fin No será gran cosa O sea que Esto termina contigo ¡Ayayay! ¡Meleza! No me extraña Se acabó contigo Un día voy a reenviarlo ¡Fuck yeah! ¡Wow! ¡Ey! Por fin lo veo ¡Wow! ¡Es una ninja! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Fuck yeah! ¡Victoria! ¡Ese punky! ¡Démonos prisa! ¡Rotar sus somas en él! ¿Estás escuchándome? No Solo quiero vencerlo Y lo sabes Cosa normal Porque no entiendo A qué venía el final malo aquel Es un árbol Muy bonito Vale vamos a ver Hay algo más ¡Ah! Pasó de ti En serio ¿Por qué me andan molestando? De todos modos Creo que ya me veo Bastante bien de nivel ¿No creéis? Es una pregunta En serio ¿Cómo podéis ignorarme de este modo? Debería daros vergüenza ¡Vergüenza a todos! Hasta me está sonriendo esa llama ¿Pero vosotros? ¡No! What the fuck? ¿Por qué todo ha cambiado de ambiente ahora? Va a pasar algo ¿verdad? Oh my gosh ¿Qué hay por aquí? Algo bueno espero Paso de vosotros Dejadme vivir Vale Caramelos Guay Sé que los puedes usar Para mejorar los personajes Pero lo he hecho unas pocas veces No muchas ¡Ay! Ok Ay mi garganta Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué sacamos con todo esto? Tiene una pinta Todo de Muy bonito Aos A vosotros De nuevo No Paso de vosotros Sí Claro Estoy harta De verme envuelta En vuestras Cosas De Pero es que todo Ha recubierto de sangre ¿Ha llovido sangre? ¿Really? Dos modos Yo creo que me veo bien El nivel Por Wadanojara Tenía un nivel parecido Y me salió bien la cosa Esperemos que pase lo mismo Vamos a ver Oh Más objetos ¡Látigos! Oh my god Sí Látigos al poder Baby De hecho me manejo Bastante bien Con los látigos Sobre todo utilizo Las llaves Que tienen como Una especie de correa Como látigo No queréis desafiarme Bueno a ver Vamos a ver Esta es la parte 3 Ya de este nuevo lugar Por ¡Ay! Llamarlo de algún modo Tendría que ¡Oh! Más cosas Déjame cogerla ¿What? No sé Pulpo Esto será alguna especie De referencia A Wadanojara A lo mejor Ya lo tenían planeado Para el futuro O algo A ver ¿Os vais a portar bien Conmigo Murciélagos ¿O qué? Son molestos Pero no voy a molestarme Ahora en ellos Aleluya Aquí estás Aquí quiere decir Que ha llegado la hora Vale Voy a guardar Eso sí Una nunca sabe Después de lo que me pasó Aquella vez que tuve que salir Por patas Ahora sí que sí Vamos a por ti Supongo que ahora será Ir derrotando A esos demonios Y luego ya al definitivo ¡Ah! Ahí está Cabro Shade Tío Me hace feliz Que estés llamándome ¿Qué? Ni por asomo Voy a aplastarte Ajá Matémosles a todos Debo daros La enhorabuena Por Por encargaros De ese familiar Pan comido Realmente no es pan comido Pero Pero es la expresión Que tenemos en España No será por esta vez ¿Ves? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Shh! ¿Qué? ¿No os creéis Que podéis hacer Vosotras enanas? Se está enumerándose Esa Se ve terrorífica Y esa No lo sabe realmente ¡Bah! El punto es Aún así Toda habladurías Perro labrador Poco mordedor Sería la expresión Jeje ¿Y? ¿Eh? ¿Es todo lo que quieres decir? ¿Eh? No vamos a Largarnos Solo por unos Meros insultos Como esos Oh oh Frick Joseph Riker De cierto Suficiente de esto Voy a destrozaros Tratalo Vamos allá Al fin The final battle begins No sé si a lo mejor Los otros Finales malos Los sacas Si eres vencido Creo que aquí había Varios finales malos Luego estaba Un final normal Y otro verdadero Que supongo Que se sacará Del mismo modo Que En todos los juegos Del creador De De este Sip Yogurt No sé si a lo mejor Toma Toma F*** yeah Nivel 36 Oh Thank you Os lo dije Vencido Uno menos Ja ja ¿Cuántos eran en total? Ya no me acuerdo Si está vencido Comprueba A 6 ¿Por qué? ¿Está muerto? Tío Parece que era toda Habladurías Jeez Hey No te acerques mucho Está bien Está bien Ahora vayamos Cierto Yosef ¡Muy cuidado! ¿Eh? Oh mierda ¿Qué me ha hecho? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Oh! ¡No! ¿O será? Voy a Aplandarme En un momento Como este Tú Idiota Fros ¡Tu ala! Está bien No es gran cosa No dio Nelala Aún por encima Jolín Pobriña Y además No puedo ir perdiendo Con chicas Como vosotras ¿Sabéis? Solo pensad en ello No lo pilláis ¿Verdad? ¿Qué le estás haciendo A Fros? ¿Eh? Bueno de hecho Estaba tratando De cortarte A ti ¿Sí? ¿Un 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 En la En la Espalda? ¡Eres Lo Peor Como si Tú Pudieras Decirlo Solo Tengo que Haceros Morir Oh Oh Yori ¿Qué Haz Si Queréis? Solo Me encanta Ver a las Chicas Llorar ¿Eh? ¿No Penséis Que Podéis Oír ¿Sí? ¿Sí? No Quiero Jugar A Pillaros ¿No Así? Porque Sabemos Que No Seis Capaces De Volar Con Estas Alas ¿Eh? Eso Realmente Va Atrasaros ¿Así Que ¿Qué Haréis? ¿Así Que ¿Qué? No Puedo Volar Tampoco ¿Ah? ¿No Puedes? Ups Fin Sin Esperanzas Ya Era mal Lo Suficiente Con Una De Vosotras Como Pero No No Pueden Ni Si Quiera Volar Sabes Que No Puedes Hacer Nada Más Inútil Que Mejor Suficiente Tus Hablatilurías Son Molestas Te Lo Dije Es Inútil No te lo he dicho Oh, fuck, Froze Adiós ¿Qué será? Maldita sea Oh, Dios, ahora sí que la he hecho buena Eh, ¿qué hay de la otra? No sé que puedo volar, no vale Shit, ahora que estábamos tan cerca Oh No, no puedo volar ¿Por qué salté? Bueno Sé por qué Para salvar a Froze Pero no puedo Estoy asustada de volar Voy a morir Y Froze Froze va a morir también Vamos Froze está en peligro Tengo que salvarla Tengo que salvarla Tengo que salvarla No ¿Yosaf? ¿Tú puedes volar? ¿Eh? Ah, cálmate Para Vamos a caer Creo que yo también me quedaría igual Pero lo has hecho Lo siento, Yosaf No Lo siento Oh, espera Estás herida ¿Estás bien? No mucho Eres una mentirosa Fuiste apuñalada Justo en Sí Sí, bueno Mira Oh El reloj Ahora me acuerdo La navaja te dio en el En el reloj de bolsillo Sí, eso es por lo que estoy bien Relojes de bolsillo son intensos Quizás debería llevar uno Bueno Pienso que ha sido algo bastante Suertudo Bueno Bueno, ¿qué tal sobre eso de que me protegiste de él? Está bien Solamente una herida En el ala Viva Siento Gracias, Froze ¿Estás bien? Solo un poco sintiéndome como una Janewa ahora mismo Una Janewa Silencio se hizo ¿Estás riendo? Quiero decir tú ¿Qué? Sé que es divertido Pero ¿Qué es tan divertido? ¿Es tan divertido? ¿Por qué? ¿Por qué? No Oh Que ricas Por Dios Estoy Riendome tanto No es tan adorable Cuando te ríes Froze Quiero morir De vergüenza ¿Qué? Por favor no mueras después de salvarte ¿Vale? Sí, bueno No creo que fuera necesario Morir cayéndome por esta altura ¿Eh? De cualquier modo Volvamos de vuelta ¡Espera! ¿Mi desesperado rescate? ¿Todo para nada? Bueno Me salvaste por Una mayor herida ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Hurray! No, una mayor herida Gracias Ría de nuevo No Por favor No Por favor, por favor, por favor No, 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 no Te jugas que niña Ah, tú Yo se fire froze Se de algún modo divertido Ahora El momento de que vosotras dos ¿Eh? ¿Cómo Has podido hacer Tal cosa? Bueno, quiero decir Soy tu enemigo aquí ¿Por qué? ¿Por qué eres tan violento Con las chicas? No, mira Verás No te perdonaré No Ninguno de vosotros ¿Cuándo llorías detrás de mí? Es rápida Nunca, nunca Ey, señorita ¿Qué? No estoy escuchando tus excusas LOL LOL No hagáis enfadar a Macarona Por Dios Oh, sí que debe estar muerto Macarona ¿Ah? No está como que Yo, yo Bien hecho, Macarona Dios Yo Sabía que eras fuerte Sí Es Eso Sí De algún modo me siento igual Oh Me estoy llenando de confianza Bueno, está bien Oh Ya Oh Los ataques de Macarona Y la defensa Han crecido Incrementándose Oh, bien Eso es útil Ah, es cierto Ellas Ya Ah, chicas Espera, ¿dónde voy? Ah, bueno Estamos de vuelta ¿What? ¿Estabas volando justo ahora? Yep No sé por qué Pero puedo volar ahora ¿Qué qué? ¿Y ahí? Bueno Me alegro de vosotras dos Estéis bien ¿Qué qué ha pasado este tipo? Oh Algo como ¿Qué ha pasado Macarona? Solo me sentí poderosa de repente Buena cosa Sigue siendo una pequeñona así ¿Eh? Es pesadito, ¿eh? What the fuck? Oh Es tan molesto Si es vivo Punky ¿Qué? Ah Mis gafas Oh, sus ojos son sorprendentemente monos Bonitos Pequeños ojos Solamente quiero Netrar en ellos ¿What? Ah Soy varonil como el demonio Y es suficiente de esto Buah Te ha servido bien Buah 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 ¿Qué? Miren, esto es realmente malo Nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos ¿Tienes? Lo que te mereces Buah Está bien entonces Último Busca No estoy seguro de que pueda controlar Contrarlo yo mismo Solo usarlo para la peor de las situaciones ¿Eh? Voy a invocar a mi último familiar para mataros ¿Qué? ¿Eh? ¿Último familiar? ¿Por qué no lo usaste por el inicio entonces? He dicho por qué Es el último recurso Ahora Ha llegado el momento de Dios Dismai ¿Qué? ¿Ahora pasamos al siguiente capítulo? ¡Bien! Al menos creo que nos estamos acercando Quiero pensar Ya no sé qué pensar Pero oye ¿Qué? ¿Qué ha querido decir eso? ¡Oh, envuelto! ¡Vaya hombre! Bueno, la primera por desgracia Se me ha acabado el tiempo Lo siento si esto ha sido algo como un poco Express Lo siento muchísimo Pero son cosas que pasan Lo siento, de veras No quería que fuera así Pero Ha pasado Pero bueno Me alegro muchísimo De que a lo mejor os haya ayudado Entretenido Como sea La verdad Espero que hayáis disfrutado muchísimo Del juego Nos veremos pronto A ver cómo va avanzando Esto ya Porque Y nos vemos en el próximo episodio De Grey Garden Para todos vosotros Os quiero muchísimo Cochisetas guapas Gracias por todo El apoyo que me dais Os quiero ¡Bye!